¿Sabías que en nuestro complejo médico Churruca Vizca no solo la familia policial puede donar sangre, sino que todos los ciudadanos pueden hacerlo? ¿Quiénes pueden donar sangre? Si tenés más de 16 años, tenés buena salud y pesás más de 50 kilos, podés donar sangre. Podés donar sangre de 7 y 30 a 11 en la sede del Hospital Churruca, Uspallata 3400. Saca turno enviando un correo electrónico a donosangre20 arroba gmail.com Se te va a enviar la confirmación y un certificado para poder circular y llegar hasta el hospital. Ayudanos a cuidar a los que te cuidan.